El completo italiano, el tomate palta mayo, empezó a ponerse muy exclusivo. Imagínate si además lleva chucrut, salsa americana, pero exclusivo y todo, uno de los críticos gastronómicos más famosos del mundo. Vino un día a Chile, lo probó, y no se lo comió entero, lo dejó. Escucha la polémica historia del completo despreciado en Chile, por Anthony Bourdais. Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Ustedes, usted. Y yo, seré franco con usted. Sí, te hablo de Anthony Bourdais. Quizás te suene el nombre, fue un conocido chef y estrella de televisión. Tenía programas que muchos veíamos en el cable y nos sorprendíamos cuando viajaba por el mundo y probaba hasta insectos vivos o cosas rarísimas. Y muchas veces las encontraba ricas. Y uno decía, mira, ahora que lo pienso en realidad, ¿se ve sabrosa esa lagartija? Aquí una vez vino a dar cátedra. Yo prefiero de todas maneras las picadas. Y cuánta razón tenía. Ese era el hombre. Y a Chile vino el año 2009 a grabar un capítulo del programa que hacía. Estuvo, por ejemplo, en El Hoyo, ese histórico restaurante de Estación Central, donde inventaron el terremoto. Mira el dato que te estoy dando. Me lo dijo el mismísimo Guillermo Valenzuela, uno de los socios del hoyo, que inventó el terremoto hace tiempo ya. Yo inventé el terremoto acá mismo. Más o menos en el año 1800. ¿El año 1800? En 1980, 1980. Ah, confusión propia de cualquier parroquiano que venga tomando hace años los famosos terremotos, como ocurría en El Hoyo, de tradición familiar. Yo estuve ahí reporteando el año pasado nomás. Y pude sentir esa vibra familiar, porque ahí trabaja toda la familia, me contaba este socio. Esta es la cocina. La cocina, claro. Mira, damos la vuelta y le pegamos una gradita así y salimos, ya. Estamos trabajando tranquilo, oye. Está todo revuelto acá. Esta es como la gran familia. Claro, sí, pues son todos parientes. Señora que le gritó ahí, ¿quién es? Prima, sí. ¿Viste? Muy familiar ese cariño. Bueno, ahí llegó Anthony Bourdais. Probó las prietas, le encantaron. Le metieron el arrollado en El Hoyo y le encantó. Dijo, es único, nunca he visto algo así. Es una innovación maravillosa. Y después le metieron la lengua en El Hoyo. Que siempre uno se ríe. Ahí hay que admitirlo, somos bastante básicos con el humor. Es como, ah, ja, ja, la lengua en El Hoyo. Pero a la gente le gusta. La lengua. La lengua. Sí, la famosa lengua en El Hoyo está bastante buena. Y la probó Anthony Bourdain. Pero también probó otras cosas en otros lugares. Las sopa y pillas, machas a la parmesana y, por supuesto, el completo. Lo vamos a describir para los oyentes foráneos. Es un pan de hot dog que le lleva vienesa, tomate, palta y arriba mayonesa. Esa versión es el completo italiano. Y con chucrut y salsa americana ya es un completo completo. Lo que le quisimos mostrar a Anthony Bourdain. Yo creo que cualquier persona estaba segura que el completo lo iba a enamorar. Como enamora a todo el mundo, basta escuchar cualquier almuerzo de compañeros de oficina en Santiago Centro. ¿Te gustan mucho las papas fritas? Me encantan las papas fritas. ¿Te complicarías si de repente te dieras cuenta que sales y te dicen que no hay papas fritas, que se acabaron? No. Ahí buscarías otra cosa. Completo. Sí, para algunos puede ser la segunda opción después de las papas fritas, pero igual nos gusta. Y es que somos un país con tradición completera. Y sanguchera. Piensa que tenemos incluso un par de sándwiches absolutamente criollos. Hay uno muy tradicional, con el nombre de un presidente, que estuvo en el cargo en el año 1910, por ahí. Te estoy hablando del Barros Luco, que es bien rico. Carne a la plancha y queso caliente. Y se llama así porque lo pedía mucho el presidente Ramón Barros Luco, en la confitería Torres. Y ese sándwich no existía. Lo que habla, seamos sinceros, de una considerable pobreza creativa en los sangucheros de 1910. Donde no se les había ocurrido hacer un sándwich de carne con queso, hasta que llegó este señor Barros Luco, afortunadamente, a pedírselos. Así que hizo una gran cosa Barros Luco. Hizo dos grandes cosas, en realidad. La primera es que en su gobierno se firmó un pacto crucial para contrarrestar la presencia estadounidense en Sudamérica. Y ese pacto se llamó el Pacto ABC, que incluía Argentina, Brasil y Chile. ¿Viste? Por eso ABC. En buena hora no le tocó encabezar un pacto entre Polonia, Irlanda, Chile y Oman. Porque esa sigla hubiese sonado como el pico. Literal. Y la segunda cosa importante que hizo Barros Luco, la más importante diría yo, es que inventó el Barros Luco. Ni hablar del barrojarpa, que es otro sándwich famosísimo. Ese es jamón queso. Y se supone que se llama así porque había otro señor que era Ernesto Barros Jarpa. Era un abogado y fue varias veces ministro. Y adivina, era sobrino de Barros Luco. Y hay varias teorías de por qué el sándwich jamón queso se llama Barros Jarpa, pero escogí una particularmente para contarte aquí porque me pareció una verdadera oda al pajerismo. O a la falta de esfuerzo, digámoslo así. Y es que la historia cuenta que al señor Barros Jarpa le gustaba el mismo sándwich que a su tío, con carne y queso. Pero le costaba masticar la carne. Así que inventó lo mismo, pero en vez de carne, con jamón. Mírenlo, gran idea. Entonces, si habíamos sido capaces de crear cosas así de impactantes, ¿cómo no íbamos? A sorprender al chef Anthony Bourdain con un buen completo, que además en Chile por alguna razón, de repente cerca del año 2000, empezó a prepararse pero en versión gigante. Como el que le ofrecieron a Anthony Bourdain en el Sibarítico, un conocido local de Viña, pero de un gigantismo desproporcionado, que es una de las razones, entre otras, por la que esta historia Debió servir, pero no pasó, pudo ayudar, pero no ocurrió, pareció una idea sensacional, pero ya ves, te digo, aquello no resultó. Porque Anthony Bourdain probó el completo y partió con esta apreciación. Oh Dios mío, es enorme. Oh Dios mío, es enorme. Que puede ser una reacción natural, igual es grande, pero ahí empezó con unas tallitas que estuvieron de más. Porque ahí dice, ¿Qué puedes hacer frente a un terrorífico tubo de carne tipo Ron Jeremy nadando en un mar de palta y mayonesa? Y ese señor Jeremy es un actor porno. Entonces, ya le está poniendo un cariz burlesco, como lo de la lengua en el hoyo, que ya estábamos superando, pero aquí vemos que no. No, yo al menos prefiero contestar con cifras. He revisado bibliografía al respecto y confirmé que el completo es muy sano. Hay un estudio que leí la mitad nomás, pero un dato clave dice que el 70% de las personas que comen completos es que leí la mitad nomás. Pero ahí ya uno nota, más o menos, que debe ser sano. Además, no digamos que Anthony Bourdain echó mano a muchos datos estadísticos mejores que el mío para decir del completo que... Aunque impresionante y vergonzosamente delicioso, solo puedo comer un poco. Y dejarlo. No se comió el completo entero. Lo que Fernando Cáceres, sanguchero del cibarítico, tiempo después explicó en detalle. Se le cayó la palta, no sabía por dónde empezar. Empezó a masticar por el medio. Obviamente que se empezó por el principio. No es que no la agotaba, mejor no se lo pudo comer entero. Porque sí, Bourdain dijo, de todas maneras, que el completo era vergonzosamente delicioso. Eso puede ser positivo. Pero no se lo comió entero. Yo creo que le faltó haber vivido el completo desde pequeño. Tal vez de estudiante él se alimentaba de cosas muy exclusivas y especiales. Pero yo me acuerdo de Valparaíso, ciudad universitaria, donde fui criado entre esas promos a Luca de antología, con un completo algo frío, acompañado de papas fritas algo rancias, y bebida algo desvanecida que venía servida sin gas desde la cocina de una botella que quizás hace cuantos días había sido abierta. Si lo recuerdo y me emociona, porque era rico. Es como el amor. Y ahí sí, estoy absolutamente de acuerdo con Anthony Bourdain. Para mí el verdadero carácter, la verdadera pasión de una cultura se define por la respuesta a la pregunta ¿Qué te comerías a las dos de la madrugada y borracho? El completo es como el amor. Cuando las parejas llevan hartos años juntas y la relación ya está algo fría como ese completo, un poco rancia como las papas fritas y desvanecida como aquella bebida. Pero ahí está, cuando más la necesitas, está ahí para ti. La misma labor que cumple el completo, hablar de él es hablar de amor. Una reflexión para sacarnos de encima ese mal rato gastronómico que pasamos alguna vez con el chef Anthony Bourdain. Por fortuna estamos aquí para hacer un acto de desagravio. Haremos otro en el próximo capítulo de Seré Franco con Usted. Hilarante a veces, trepidante siempre. Búscalo, recomiéndalo, ponle corazones y caritas felices. Y vuelve cuando quieras. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!